Los invito a ver a continuación el segundo panorama de noticias locales de la edición de hoy. Curso sobre plantas nativas. En las instalaciones del vivero didáctico municipal de plantas autóctonas, ubicado en Camino de la Ribera, Sor, Camila, Rolón y Almafuerte, Acasuso, la Asociación Rivera Norte ofrece mensualmente el curso Descubriendo las plantas nativas. Los objetivos son conocer las especies autóctonas de la costa de Buenos Aires, su importancia en el ecosistema y descubrir su potencial como plantas ornamentales para el jardín. El curso, que es con cupo limitado, tiene un costo de 50 pesos y se declara de 9 a 13 los sábados 10 de abril, 1 de mayo, 5 de junio, 3 de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre y 4 de diciembre. La actividad contempla una visita a la Reserva Municipal y Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte. Para informes e inscripción hay que comunicarse al 4 747 6179 o escribir un correo electrónico a viveronativas arroba arn.org.ar La horqueta El intendente de San Isidro, Gustavo Poce, dejó oficialmente inauguradas las obras de ensanche y repavimentación de la calle Capitán Juan de San Martín entre Blanco Encalada y Colectora Este de Panamericana en el barrio La Horqueta de la ciudad de Bulón. La ceremonia consistió en una recorrida por el área repavimentada y ensanchada y ya liberada al tránsito. Acompañaron al jefe comunal, el ingeniero Jorge Smorlaski, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el secretario de Obras Públicas de la Comuna, ingeniero Bernardo Landívar, integrantes de la Junta Vecinal La Horqueta, funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejal y vecinos. Estos trabajos forman parte de la obra del aliviador Pavón, trascendental proyecto hidráulico destinado a solucionar inconvenientes de anegamientos que beneficiará directamente a unos 100.000 vecinos de Villa Adelina, Bulón, La Horqueta, Santa Rita, Villa Jardín, entre otros barrios, además de sectores de San Fernando y Vicente López. El emprendimiento que es financiado por el Estado Nacional con operativa de la Comuna San Isidrense terminará con los anegamientos que se producían al colmarse la capacidad del entubado Arroyo Pavón. Victoria Aguirre En las instalaciones del Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Poirredón, ubicado en Rivera Indarte 48, a Casuso, se realiza una muestra que refleja la vida de Victoria Aguirre, pionera del coleccionismo local, generosa benefactora y emprendedora a lo largo y a lo ancho del país, y personaje emblemático de San Isidro. La muestra puede ser visitada con entrada libre y gratuita hasta el 25 de mayo, los martes y jueves de 10 a 18, y los sábados y domingos de 14 a 18. Para más información, comunicarse al 4-512-3210. Flying Pig Logística y distribución con alcance en todo el país. Distribuimos todo tipo de carga y contamos con personal capacitado y seguimiento satelital, brindando de esta manera un servicio seguro y confiable. Para informes puede dirigirse a nuestras oficinas, ubicadas en Martín y Omar 129, sexto piso, oficina 612, San Isidro, o comunicarse al 4-707-0542. Cuando te ves bien y te sentís bien, aparecen las mejores cosas. En Cliver, contamos con la más avanzada tecnología y experiencia médica para el cuidado y rejuvenecimiento de tu piel. Tu belleza solo depende de vos. Vení a Cliver. En Casa Susana podés encontrar la más amplia variedad en máquinas de cosar, tejer y bordar, incluyendo en la compra dos cursos gratuitos de capacitación en manejo de máquinas y en corta y confección. Casa Susana te ofrece también cursos de pintura sobre tela, de tejido bordado y capacitación en diferentes oficios como costurera, confeccionista y modelista. Además, Casa Susana brinda el servicio de técnico especializado en máquinas industriales y familiares. En Casa Susana encontrará un surtido inagotable de hilos y lanas para confeccionistas y siempre con los mejores precios. Los esperamos en Cosme Bécar 369, San Isidro, a metros de la estación. ¡Ah!